Cuando llego ya a mi edad, salgo del cuarto año, como en el 88, pues me decido entrar a la policía de Puerto Rico y comienzo mi carrera de trabajo en la policía de Puerto Rico. Ahí es cuando conozco a un hermano de un amigo y comenzó a ir conmigo a diferentes gimnasios porque él había venido de los Estados Unidos y él luchaba y quería entonces entrar a lo que se conocía el consejo como Capitol. Y entonces comencé a ir con él a varios gimnasios. Pudimos ir a Vega Baja, donde practicaba Chiqui y profe. Luego fui a Trastalleres y algunos gimnasios que pudimos llegar y practicar y ver el ambiente, entrar más allá en el ambiente. Aunque seguía esa llama porque mi papá seguía siendo fanático especialmente de Carlos Colón, ¿verdad? Pero entonces llegó un momento que este amigo vuelve y se va a los Estados Unidos y yo trabajando en el Pueblo Dorado conocí a Félix Tapia, el exótico, ¿verdad? Y se abrió una amistad y entonces él y yo comenzamos a practicar lucha. Comenzamos a practicar, él ya estaba envuelto en la lucha y comenzamos a practicar lucha y demás. Llega un momento que yo decido ir a vivir a Isabela porque me casé mi esposa y demás es de Isabela y me mudo al Pueblo de Isabela. Yo me acostumbraba a estar en el gimnasio. Mi deporte mayormente era el levantamiento de pesas y me mantenía en una condición, ¿verdad? De ese tipo de deporte y de ejercicio y mantenía un buen peso, un buen físico y me mantenía activo en ello. Cuando llegó al Pueblo de Isabela, trasladado también como policía, comienzo a ir al gimnasio y conozco a Oscar Beníquez, que le llamaban el rockero, Pepe Gómez. Tuvo varios personajes y entonces él me invita, comienzo a practicar, comienzo a hacer varias luchas en la empresa independiente y demás y comienzo a darme a conocer. Llega un momento que entendemos que podemos llegar al consejo y visito con él en una noche cuando se hacían las desgrabaciones en Miramar y comienzo, ¿verdad? Él le explicó, perdón, yo pesaba prácticamente 270 libras, yo tenía un buen físico, buena musculatura y él le habla a los dirigentes de la empresa, deciden darme una oportunidad, me piden que regrese la próxima semana tapado, ¿verdad? Con un personaje para probar qué yo podía dar y quién yo era. Pues de esa manera me pusieron varios contrincantes que eran fuertes, ¿verdad? Que eran experimentados más que yo de cierta manera. Pero, ¿sabes? Yo no me intimidé al reto. Y entonces, pues, el señor Huerta, que era el que veía y escogía el talento, pues estuvo muy complacido y dijo que sí, que era oportuno que yo entrase a los eventos, a la lucha. O sea, en eso, cuando me entrevistan, comienza a haber una, una entredicho de cómo me voy a llamar, que cómo se me debe llamar, que si el bebé, que si, y comenzó ese, y entonces dentro de esa, busco, buscando el nombre y demás, es que, que me convierto en el nene porque es, le digo, mira, pero el nene es un personaje donde la gente espera quizá una persona, este, menos, 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 este, rosco, tosco, menos, ¿verdad? Y esperan a alguien más dócil, no van a ver a una persona que trate de hacer un bloque de, de que no tenga ningún tipo en su imagen de, de, de sentimiento ni nada, que sea simplemente seco. Y así, pues, comenzamos.